¿Qué es el municipio de San Carlos? ¿Qué es el municipio de San Carlos? La importancia de la conservación y cómo como comunidad podemos acceder a la colaboración de otras entidades diferentes al proceso comunitario y al proceso municipal. Esa es una de las acciones más importantes que encontramos en estos espacios y que podamos trascender un poco más de la sola capacitación que nos dan acá, porque de acuerdo a lo que podamos mostrar de lo que queremos como comunidad, nos pueden seguir apoyando en esos procesos.